El filósofo Conociéndome a mí, que yo siempre soy en ti Porque tú eres la mujer que me hace a mí vivir Cosa inolvidable, dable, 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 dable Es que tú, mami chula, eres quien tiene la llave De mi corazón, de mi amor Porque solo tú motivas, mi satisfacción y mi deseo A veces quiero el néctar de tu pecho Pa' vendecir mi garganta y decirle al mundo entero Que te tengo, que en ti se he encontrado Lo que yo quiero, lo que yo deseo Eres la reina de mi universo Y de mi vida, aquí si yo puedo gastar saliva A nivel de poesía, que salen del alma mía Con la ilusión de tenerte en mi colchón Porque tú, 24-7, llama mi atención Quiero sentir tu calor, tu resplandor Quiero sentir esos labios que son mi mayor mentón Aunque blanquita, morelita, flaquita están en mí Pero de verdad, yo solamente estoy en ti Hombre soy, tú sabes, pecador Infiel, aunque mejorará mi situación Tú tienes lo de todo y también huele a cartierma Tu fragancia natural, tu esencia de mujer Que me jala, a mí me pone loco Me arrebata por ahí, por Cartagena Hay una villa que no llama buen santo domingo Lo que quiero es estar contigo Besar tu suave piel, va a utilizarme con tu fluido En normal Te meto en un ambiente espiritual Donde el único ritual sea tu cuerpo contemplar Aprenderé a amar Tu mente siempre está Mediante una burbuja Y mi arte musical Es que eres especial Fundamental La estrella más brillante en el oriente medieval Porque tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Porque con mi tinta blanca en tu vientre mi nombre escribí Porque entendí la magia que hay en ti Y entre sábana mojada el tesoro descubrí Mi renacer y mi existir son para ti Y mirándote a los ojos me acuerdo que vives en mí Porque sí, eres mi horizonte por vivir La tecnología más perfecta que ha podido existir Eres tú, mi único amor Mi único amor Mi único amor Eres tú, la dueña en mi corazón La que a mí me pone roto Eres tú, mi único amor Mi único amor Mi único amor Eres tú, la dueña en mi corazón La que a mí me pone roto Mi sinfonía, mi pan de cada día La dosis que me prueba pa' matar melancolía La energía positiva, esa magia repentina Que me mueve en sentimiento y me hace parte de tu vida La flor divina cultivada en el edén El pensamiento más avanzado que yo puedo tener La cascada en primavera El fuego de mi hoguera es refugio En invierno no es la ropa que calienta Eres tú, mi bien Si te aleje de mi mal El pulmón eterno que me hace respirar E inhalar la dulce gloria de tu zona colonial De que eres para mí algo especial Eres tú, mi único amor Mi único amor Mi único amor Eres tú, la dueña en mi corazón La que a mí me pone roto Eres tú, mi único amor Mi único amor Mi único amor Eres tú, la dueña en mi corazón La que a mí me pone roto Nosotros entendemos Que sabemos de música Es nuestra filosofía El filósofo Se pone en la casa Tu hilo produciendo Sonido récord estudio Eres tú, mi único amor Mi único amor Mi único amor Eres tú, la dueña en mi corazón